Guatemala, El Salvador y Honduras cuentan los muertos dejados por la tormenta tropical, Ágata. Las cifras parciales sitúan el número de fallecidos en 150 y en miles los danificados. El país que más daños personales y materiales ha sufrido es Guatemala. El último recuento del gobierno fija los muertos en 123 y en 90 los desaparecidos, además de los más de 150.000 evacuados. Aunque hace dos días que llueve menos, algunos ríos siguen desbordados y numerosas viviendas están anegadas por el agua. El río se llevó los dos puentes, estamos incomunicados casi totalmente, solo hay comunicación con el Kiché, hay 20 casas destruidas, perdieron todo. Aquí estamos ya de parte de la municipalidad tratando la manera de darle lo más mínimo y gracias a Dios con la ayuda del gobierno también hemos tenido alimentos para la gente que los necesita. La búsqueda de cadáveres continúa entre los escombros de las casas derrumbadas y en los saludes de tierra y lodo.